La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros colocó la primera piedra del nuevo edificio del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, en el que se invirtieron más de 8.7 millones de pesos para fortalecer los servicios de salud que recibe la población tlaxcalteca. En su mensaje, la mandataria destacó que es prioridad de su gobierno contribuir a mejorar la calidad de vida de los tlaxcaltecas, además de que la atención médica que reciban sea oportuna y digna. Sabemos que necesitan un espacio adecuado para dar la atención inmediata y este espacio habrá de hacer un lugar que tenga los dormitorios, porque ustedes tienen que estar de tiempo completo, los 365 días que tengan su comedor, que tengan instalaciones dignas para que estén contentos y que hagan un gran trabajo. La inversión que vamos a hacer el día de hoy, que se inicia el día de hoy, será de 8.748.000 pesos en esta obra, equipamiento, y pues va a beneficiar en la totalidad a la población. Este compromiso que hicimos con el pueblo de Tlaxcala y que hoy pues venimos a refrendar y a decirles que estamos trabajando cerca, muy cerca de ustedes. Durante su discurso, la gobernadora dio a conocer que a partir de ahora todas las llamadas que se reciben a través del número de emergencias 911 estarán vinculadas al Centro Regulador de Urgencias Médicas para ofrecer un mejor servicio. Este Centro Estatal de Urgencias Médicas tiene como finalidad, pues desde luego dar una atención inmediata a la ciudadanía, ya que nuestros paramédicos pues son los que hacen un gran trabajo, actúan con rapidez ante cualquier evento que ponga en riesgo la vida de la población y su bandera de trabajo es la preservación de la vida. Para entender este tipo de situaciones, el CRUM cuenta con 32 paramédicos y 8 médicos. Tienen servicio 10 ambulancias terrestres y una ambulancia aérea, las cuales están equipadas para la atención de urgencias avanzadas, así como para realizar traslados de alta complejidad y pacientes críticos. Al respecto, el Secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Maneces, informó que en 2021 se recibieron a través del 911, 28.190 llamadas de auxilio y se realizaron 1.259 traslados de pacientes con COVID-19, además de recalcar que el nuevo centro brindará una atención eficaz a la ciudadanía que lo requiera. ¿Qué hacer antes y durante y después de este Centro Regulador de Urgencias Médicas? Nos va a permitir esta nueva instalación tener una coordinación por radio, nos va a permitir tener un centro de inteligencia y monitorización constante de 24 horas para ofrecer a la sociedad tlaxcalteca una atención rápida, efectiva y con gran acción ante accidentes, traslados y emergencias. Tlaxcala es un estado saludable y es un estado fuerte. Muchas gracias, gobernadora, por esta acción de tener instalaciones dignas que no se habían tenido desde su origen y creación del CRUMP. Samudio Meneses señaló que la gobernadora entregó recientemente cuatro ambulancias al CRUMP, las cuales representan una inversión de 5 millones 986 mil pesos y donó el helicóptero del gobierno del estado para utilizarlo como ambulancia aérea, lo que ha permitido facilitar la realización de siete trasplantes y cuatro traslados aéreos a diferentes localidades de la ciudad y del Estado de México, además de agilizar la atención de pacientes quemados, positraumatizados o que requieren de atención rápida y efectiva hacia hospitales de alta especialidad. Como parte del evento, la gobernadora reconoció la labor de los socorristas y entregó uniformes a paramédicos que laboran en el CRUMP. Al evento asistieron el secretario de infraestructura, Alfonso Sánchez García, integrantes del Gabinete Estatal, así como diputados locales y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Gracias por ver el video.